En Bacalar, Quintana Roo, un jet fue asegurado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en una pista clandestina cerca de la Comunidad Reforma. La avioneta presuntamente había sido utilizada para transportar un poco más de una tonelada de cocaína procedente de Sudamérica. La mañana del viernes, los elementos castrenses recibieron el reporte de sobrevuelo ilegal de una avioneta sobre el municipio de Bacalar, lo que originó una movilización de búsqueda. Los militares llegaron al sitio alrededor de las 7 horas donde hallaron el jet que ya había sido descargado. En el lugar solo se encontraban bidones con combustibles, los cuales son usados por los narcos para incendiar el transporte aéreo. En enero pasado, una avioneta aterrizó en la carretera Vía Corta a Mérida en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando militares mexicanos se percataron de un despliegue ilegal, por lo que un convoy del ejército acudió a interceptar a la aeronave, originando un enfrentamiento. El chofer militar del convoy murió y tres más fueron heridos, entre ellos el comandante de la 30 y 4 zona militar en Quintana Roo. Según un informe de los hechos, los tripulantes de la avioneta huyeron y la abandonaron en medio de la carretera. En el lugar fueron aseguradas, además de la avioneta modificada para soportar hasta una tonelada de peso, dos camionetas, 201 paquetes de droga, dos armas largas y varios bidones de gasolina. El fallecido fue el general Vázquez Araiza y los heridos fueron identificados como el Cabo Celestino y Librado, así como el comandante de brigada, José Luis Váquez, siendo este el primer oficial de alto rango de la Sedena en ser lesionado en acciones contra el narco. Por los hechos, dos personas fueron capturadas. Las aeronaves cargadas de drogas que pasan por México no son un fenómeno nuevo, pero su creciente frecuencia sí, debido a la falta de controles efectivos por parte de las autoridades, muchas veces causada por la carencia de herramientas como radares o aeronaves con capacidad suficiente. En otros casos, los vuelos se han visto facilitados por la corrupción de las autoridades aéreas. Este tipo de transporte se encuentra entre los más utilizados para traficar droga, ya que es más fácil obtenerlos y son difíciles de interceptar. Entre los vehículos detectados en México se encuentran los jets. Estos transportes son aún más efectivos porque tienen mayor capacidad de carga y combustible, lo que brinda más autonomía de vuelo, además de ser más veloces que las avionetas. El modus operandi identificado por las autoridades detalla que los criminales aterrizan las aeronaves, bajan, descargan, las quema, y desocupan el lugar. La agencia antidrogas de EEU detectó que la organización criminal más importante de México, Cártel Jalisco Nueva Generación, introduce droga al país vecino a través de corredores que pasan por Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. El tráfico de coca incluye el uso de aeronaves ultraligeras cargadas con mercancía colombiana.